Accesorio Algoritmo Almacenamiento Almacenamiento Altavoz Antivirus Aplicación 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 móvil Aplicación móvil Aplicación móvil Aplicación móvil Archivo 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 Auriculares 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 Autenticación biométrica Autenticación biométrica Autenticación biométrica Autenticación biométrica Batería 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 Bluetooth 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 Cable 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 Cámara 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 Computadora 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 Conexión 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 Conexión. Contraseña. 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 Control remoto. Control remoto. Control remoto. control remoto copia de seguridad copia de seguridad copia de seguridad copia de seguridad descarga, 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 dron, 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 encriptación, 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 escáner, 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 escritorio, 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 escritura por voz, escritura por voz, escritura por voz, escritura por voz, firewall, 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 GPS, 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 Hardware, 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 Impresora, 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 impresora. Innovación, 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 innovación. Interface, interfaz, interfaz, interfaz. Internet, 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 internet. Malware, 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 malware. memoria micrófono 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 modem modem móvil 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 nube 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 pantalla 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 táctil portátil Portátil, 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 procesador, 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 procesador. Proclama, 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 ratón. Ratón, 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 realidad 3D, realidad 3D, realidad 3D, realidad 3D, realidad aumentada, realidad aumentada, realidad aumentada, realidad mixta. Realidad mixta. Realidad mixta. Realidad virtual. Recargable. Red. 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 Reproductor multimedia. Robot. Robot. Sensor. 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 Sistema. 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 Sistema operativo. Sistema operativo. Sistema operativo. Software. Subida. 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 Tableta. 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 Teclado. 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 Tecnología táctil. Tecnología táctil. Tecnología táctil. Teléfono. Teléfono. Teléfono inteligente. Teléfono inteligente. Usuario. 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 Videojuego. 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 Wifi. 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 Gracias por ver el video.